Bienvenidos estudiantes al taller de gestión del tiempo con propósito. En este taller vamos a tener como objetivo, bueno, primero dar la bienvenida al curso, dando los alcances y el tema de la organización del mismo. En este taller básicamente vas a lograr planificar tu tiempo en base a tu visión, misión de vida, estableciendo prioridades y haciendo uso de herramientas de coaching y mindfulness. Las competencias que nosotros debemos desarrollar en este taller es el manejo del tiempo, ese es lo principal, el principal objetivo de este taller y que el estudiante pueda organizarse para lograr sus objetivos de acuerdo con sus prioridades y propósito de vida, que es importante, el tema del propósito de vida es casi casi a la par del tema del título de este taller que es gestión del tiempo. Si en el propósito de vida nosotros no nos podemos organizar, ni priorizar, ni tener objetivos claros, que es lo que nosotros queremos aprender ahora. Aparte de este tema de manejo del tiempo, está la comunicación asertiva, la creatividad, la resiliencia, la empatía y la inteligencia emocional. La comunicación asertiva porque debes aprender a comunicarte con las demás personas y sobre todo contigo mismo pensar realmente en lo que vas a decir y hacer. La creatividad porque vas a necesitar bastante para una de las técnicas y varias técnicas que vamos a ver. La resiliencia porque a veces nosotros cuando nos planteamos algunos objetivos, no muchas veces se cumplen en el tiempo determinado, vamos a plantear a que en este taller sí se pueda, pero de todas maneras en algún momento te va a llegar a frustrar y vamos a tener que ser resilientes. La empatía y sobre todo la inteligencia emocional que es muy importante, el tema de manejo de emociones para poder tomar decisiones correctas y si es que no las tomaste en su momento, poder reponernos y seguir adelante con mucha inteligencia emocional. Los temas que vamos a tratar en este taller es la gestión del tiempo, el propósito de nuestra vida, cuál es el propósito de vida, la técnica del mindfulness que es básicamente la técnica de respiración, el mapa de sueños, la metodología getting things done, ladrones del tiempo y la presentación del proyecto final, que eso lo vamos a ver en la última semana. Bueno, me voy a presentar, porque es una de las actividades también principales de esta semana, me gustaría también conocerlos, pero primero me voy a presentar y mi nombre es Harumi Kunimoto Melgarejo y soy psicóloga egresada de la maestría de Educación Superior e Investigación y también tengo una maestría en Psicología Clínica de la Salud Pública. Bueno, me siento muy contenta de poder ser facilitadora de este interesante taller, y te comento que tengo experiencia más que todo en el ámbito educativo básico y superior y también oriento a los chicos a poder de repente mejorar hábitos de estudio, gestión del tiempo, orientación vocacional, buscar el propósito de vida y el tema de mis hobbies, o sea, que hago en los tiempos libres, es básicamente leer, viajar, escuchar música. Me gustaría ahora que tú pudieras presentarte cuál es tu nombre, tu edad, tu ocupación, cuál es tu hobby, cómo decidiste estudiar la carrera que elegiste, que va bastante orientado al tema de propósito de vida y qué expectativas tienes del taller, qué es lo que te gustaría aprender. Esta sería la primera actividad de la semana para poder también poder de repente saber tu propósito de vida o ayudarte a encontrar. Muchas gracias.